¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hemos llegado... No tan tarde, estamos bien, de tiempo más o menos. Nos hemos hecho desear, como la novia de Orche, que es algo que dicen muy en mi tierra, no sé si se va a entender fuera del ámbito de Castilla-La Mancha en España, pero estamos, que es lo que cuenta. Vamos a ver si funciona esto, sí. Perfecto, ok. Divino. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va este veranito? Por aquí está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Sobre todo este mes de agosto, la verdad es que hasta julio estuvo muy tranquilo y ya ahorita está calentando nuevamente, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va, que apenas está empezando agosto. Así que bueno. Y hablando de calentar, otra cosa que queremos hacer es, como ya sabéis, darle un poco de cancha y de movimiento a este grupo. Hicimos algo que nos pareció alucinante durante el reto Relaciones Auténticas y por eso queremos tratar de conservar la tribu, la comunidad que se formó, las personas que se unieron y que se involucraron con esto y con las dinámicas que propusimos y además las amistades que se forjaron, porque somos conscientes de que surgieron amistades durante el reto de personas que se animaron a compartir entre ellas y demás. Y también al entrar en nuestros otros programas, Cuerpo y Placer y Relaciones Auténticas, algunos de los presentes en este grupo han seguido fomentando esas amistades y esos primeros contactos que surgieron aquí, precisamente, en esta pequeña iniciativa que tuvimos que ha acabado dando grandes resultados. Entonces, pensando en eso, estábamos haciendo el planning para este próximo semestre y, bueno, se nos ocurrió hacer unas charlas en vivo. Nosotros antes las hacíamos el año pasado, cuando estuve haciendo los Facebook Lives en Hablando de Sexo y teníamos charlas los viernes hablando sobre temas de relaciones, de personas que manifestaban alguna inquietud o querían que respondiéramos algunas preguntas y decidimos trasladar esas charlas para acá para poder, pues, reactivar un poco el grupo y también, pues, ayudarnos entre todos a resolver todas esas inquietudes que tenemos. Ahí está. Uy, se ha unido Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estabas. Una cosita. Estas charlas tenéis que tener en cuenta que lo más normal es que sean respuestas a vuestras preguntas e inquietudes. Por eso os estamos pidiendo desde el principio de la semana que nos dejéis saber qué cosas os interesa conocer más en detalle y cómo específicamente podemos ayudaros a resolver vuestras inquietudes, vuestros miedos, dudas, tabúes y, ¿por qué no decirlo?, también curiosidades, fantasías y deseos en cuanto a lo que es una relación en sí. No tiene por qué llevar detrás el apellido auténtica, pero ya sabéis que, cuanto más auténtico, mejor. En nuestro grupo, lo que nos interesa es eso, tirar cada vez más hacia el lado del auténtico. Y si para ti es algo realmente importante, nosotros queremos conocerlo y ayudarte a encontrar una respuesta. Eso sí, debes tener en cuenta siempre que aquí no te vamos a ofrecer una respuesta exhaustiva y muy completa. Vamos a hacer algo ligero, superficial, vamos a entrar en el tema, pero no nos vamos a mojar del todo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no es ni el momento, ni el lugar, ni el soporte adecuado para darte ese servicio. Si lo que deseas es una consulta o un servicio de apoyo o una formación o un lo que sea, o incluso una intervención, porque ya sabes que los dos somos expertos en estos temas, podemos atenderte mejor en nuestra comunidad de aprendizaje. Que para eso es para la que lo hemos creado, para que tú tengas la oportunidad de compartir con personas que tienen las mismas necesidades, las mismas inquietudes, los mismos deseos de tener una vida cada vez más auténtica, sobre todo en términos de relaciones y sexualidad. Dicho esto, hemos recogido varias preguntas, pero las vamos a resumir a dos, porque nos hemos encontrado con dos que lo resumen perfectamente. Y no sé por cuál vamos a empezar. Probablemente hagamos un cargo cruz y la que salga, o le dejo decidir a Diana, una de dos. Bueno, por el tema este de por qué los hombres... Ah, vale. Tenemos un comentario de Kat, Kat Leal, si estás por aquí, saluda. Que nos decía algo así como que hablando con unos amigos homosexuales que ella tiene, no se consiguió hacer a la idea de por qué si siendo homosexuales no les gustan todos los hombres y solamente les gustan a algunos. Y es una cuestión que hace falta más o menos como acotar con pinzas. Igual que a ella, siendo mujer, y me imagino que siendo heterosexual, no le gustan todos los hombres, a cualquier persona, sea del tipo de orientación que sea, ¿tienen que gustarle las personas, todas ellas, por igual? No. ¿Qué va? De hecho, hay una cuestión muy curiosa. Por un lado, la atracción no es una elección, ¿vale? Tienes una serie de cosas que te atraen y una serie de cosas que te repelen. Y no puedes hacer nada más que ser consciente de qué es lo que te atrae y qué es lo que te repele y hacer malabarismos mentales para soportar mejor ambas cosas. Quiero decir, por mucho que algo te atraiga soberanamente, no tienes por qué hacer nada al respecto de esa atracción. No tienes por qué actuar sobre esa atracción ni relacionarte con esa persona que te atrae. Y lo mismo sucede con las cosas que te repulsan. No tienes por qué hacer nada especial para apartarlas de tu vida. No tienes por qué hacer nada especial para evitarlas. Lo único que te toca es, si se presentan, aprender a lidiar con ellas en el caso de que no puedas apartarte tú. ¿Sí? Y luego, por otro lado, estaría el hecho de hablar de esto mismo. Bueno, es que con esto de la atracción también es muy curioso. Y por eso a veces entramos en juzgar a los demás, ¿no? Cuando yo creo que a más de una persona nos ha pasado que nos ha gustado alguien que, pues, que no tiene, no sé, como le llamamos a esto, como las facciones o el físico. El prototipo. El prototipo de persona ideal, ¿no? Y nuestras amigas no entienden a veces que nos gusta esta persona. O nosotros no entendemos que le gusta a esta persona de la otra. Y eso pasa porque es que no lo podemos evitar. Hay cosas que nos atraen, que nos gustan, que nos fascina de alguien y de otros no. Entonces, y el persona es muy, muy guapa. Yo he escuchado de, ah, es que me encanta, es súper guapo. Y cuando yo lo veo, pues, para mí no es guapo, para mí no es interesante. ¿Sí? No, porque no tiene las cosas que a mí me parecen atractivas. Entonces, eso pasa, yo creo, que en todas las... Así de veces. Sí. No os haréis idea. Por ejemplo, yo que he tenido bastantes, bastantes, bastantes parejas distintas y también muchos rollos, muchas relaciones escarceos, amorosos y demás, he desfilado delante de mis mejores amigos y del mejor en concreto con ni se sabe las personas. Tantas que le dio tiempo a sacar un patrón y todo. Cuando empecé a decantarme por mujeres mayores que yo, empezó a buscarles el parecido a todas. Y solía decirme que, ah, a ti es que te gustan mayores, lo que pasa es que te gustan con carácter infantil, que sean como más niñas que tú y yo. Bueno, pues no sé si va a ser verdad o no, pero sí que es cierto que las más de las veces me he llevado sorpresas y cosas por el estilo. E incluso, así a tono de chiste, joder, es que yo no sé cómo lo harás. O sea, ligarás todo lo que quieras, pero a mí no me gustan ninguna de las chicas con las que tú has estado. Cosa que luego sería mentira porque él también ha estado con algunas chicas con las que yo he estado. Cosa que yo no me termino de explicar cuando dices que mi gusto y el tuyo son radicalmente diferentes. ¿Será que conoció a la persona más allá de la apariencia y más allá del primer trato, el segundo trato y el tercer trato y le dio tiempo a escarbar y a mirar bajo la superficie y a encontrar cosas que realmente le parecían valorar? O sea, ¿valorables sería la cosa? No, valiosas, valiosas. Que le gustan. Sí. Bueno, además que yo creo que también es por etapas. Hoy puede que no te gusten ciertas personas o ciertas características de una persona, pero el día de mañana eso puede cambiar. Yo recuerdo que durante una época a mí me encantaban los mechudos. O sea, y cuando hablo mechudos es chicos con pelo largo, así todo desaliñado, nada de rastas, porque en mi época, en esa época cuando yo era adolescente, no existían. O bueno, no estaban por allí tanto. No se veían en su forma. Sí, no se veían tanto seguramente. Pero a mí me encantaban los chicos mechuditos y fue una época. Luego ya era como que, uf, ya soy muy grande para tener chicos así como tan hippies, ¿no? Y empecé a buscar chicos más como jóvenes y tal y fui cambiando, ¿no? Pero fueron etapas y yo creo que todos pasamos por esas diferentes etapas donde nos gustan o más altos o más flacos o más jóvenes o más mayores o más responsables también. A veces buscamos a alguien con quien divertirnos y ya, con quien pasar el rato y luego empezamos a buscar a una persona como más seria que nos brinde algo de estabilidad también. Entonces ahí es donde los... Quizás esa es la única medida de control que existe dentro de lo que es la atracción. Que luego empiezas a valorar a las personas como material para una relación y ahí es donde entran en... Bueno, aparte de los no negociables, entran otras cosas en juego. Lo que tú no quieres para tu vida, lo que no aceptas de los demás, lo que estás buscando en realidad y cómo puede la otra persona participar de ello o ayudarte a conseguirlo y cosas que van en esta onda. No nos vamos a extender por ello porque además es que tenemos un programa entero dedicado durante más de ocho semanas a explorar toda esta cuestión, pero van por ahí los tíos, ¿vale? Va por el hecho de que tú a la hora de la verdad no solamente estás valorando el ¡Uy, qué guapo, uy, qué guapa! o el estar disponible para tener una relación sentimental o para tener sexo o para lo que sea. Valoras un montón de cosas más que cada cual tiene más o menos su checklist y tiene ahí un montón de puntos diferentes que puede ir tachando a placer. Algunos más importantes, otros menos, otros que entre comillas conmutan entre sí. Si tienes esto me puedo olvidar de esto, pero vamos, que el juego está curioso y no vamos a meternos en el tema porque ya os lo he dicho. Si lo estamos desarrollando en un mínimo de ocho semanas, ¿qué vamos a hacer aquí en cinco o diez minutos? Probablemente dejaros iniciados, como dicen en Colombia, y un poquito confusos. Esperamos que esta respuesta os haya servido, que os interese y que os motive. Si es así, por favor, corazoncitos, manitas arriba, comentarios, lo que nos queráis decir. Sí, bueno, y también experiencias. Sí. ¿Cómo has vivido tú estas etapas? O si, por ejemplo, siempre te has mantenido, ¿no? Que desde que tienes uso de razón y te gustan los chicos o las chicas, pues siempre has mantenido este estereotipo o este tipo de persona que te gusta, puede ser interesante. Yo, a lo largo de mi vida, he cambiado muchísimo mis gustos, pero entiendo que una persona lo pueda mantener toda su vida igual y pues también está perfecto, ¿no? A ver, la segunda parte de la pregunta que nos había dejado Kat, porque está por aquí escondidita también. A ella le parece que a veces los hombres nos acercamos a vosotras las mujeres y me imagino que también a otros hombres, a quienes les gusten los hombres, solamente para saber si están disponibles para el sexo. Es una generalización un poco burda, ¿vale? Decir eso. Es una situación que estás viviendo y que probablemente sea tu caso, pero también te cabe preguntarte, ¿eres tú quien está mandando señales confusas a los demás? ¿Eres tú quien está siendo poco clara de puertas para adentro con lo que busca y desea para su vida? ¿Y está comportándose como si estuvieras abierta con tanto promiscuo y a que te busquen solamente para cosas intrascendentes? Eso por un lado, el tema de la responsabilidad personal. La segunda, la parte que no depende de ti. Tal y como están las cosas hoy en día, lo más que se puede aspirar a conseguir son aquellos chicos que no tienen miedo de acercarse todavía a vosotras. Miedo por múltiples factores. Un hombre no sabe cómo te lo vas a tomar cuando te le acercas o cuando se acerca él a ti. No sabe cómo vas a tomarte sus palabras, cómo vas a tomarte sus gestos contigo o con las demás personas. Sus invitaciones, sus insinuaciones y no insinuaciones. Que esto ya tiene cojones, que hasta por no insinuarse se pueden enfadar algunas personas. Y cosas en esta onda. Como no saben lo que pueden esperar de ti, normalmente intentan ir más a la clara en plan... Y no me gusta mucho esta frase porque es un poco también burda, como estaba diciendo antes de la generalización. Pero como que se van a contrarrestar entre sí, ¿vale? O te comes la oveja o la espantas. Es más o menos esa variante la que tienen muchas personas últimamente en la cabeza. Lo tienes claro desde el principio y si no pasa nada, pues tampoco pasa nada malo por ello. Es decir, si hay tema, hay tema. Y si no hay tema, pues no invierten. Y no solamente lo hacen los chicos, también lo hacen muchas chicas. Porque hoy en día las relaciones están evolucionando hacia una cosita un poco utilitaria. En algunos contextos sociales, no en todos. Para todo roto hay un descosido. Y siempre, 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 siempre te vas a encontrar mujeres y hombres que disfrutan del juego de la seducción, del baile, del cortejo, del intercambio de galanterías, de los piropos, de las cortesías, del quedarte sin aliento mirando a la otra persona y el querer dedicarle todo tu tiempo a ellos, a quien sea que te guste, y currártelo para que te echen de menos. Siempre va a existir gente así. Lo que pasa es que, escondidos entre un panorama que nos está creando alarma, miedo, odio, de hecho nos está crispando a cada momento y nos está separando, nos está mandando en direcciones opuestas, ¿qué es lo que te puedes esperar? Que solamente aquellas personas que o bien porque tienen la cabeza muy firme o bien porque se la suda todo, van hacia ti y lo que traigan detrás es con lo que te puedes conformar. Ahora, si Diana quiere aportar algo sobre la cuestión, que no lo sé. Sí, bueno, con respecto a esto de lo que atraemos, yo siempre he pensado o tengo la creencia de que atraemos lo que necesitamos en este momento de nuestra vida. Si estas son las personas con las que te estás rodeando, las que están llegando a ti, pues seguramente es porque necesitas aprender algo allí, ¿sí? Y hasta el momento en que no lo aprendas, pues no te dejarán en paz este tipo de personas. Entonces hay que aprender qué es lo que, cuál es el mensaje que te quieren dejar, o sea, qué es lo que te están enseñando, aprenderlo, interiorizarlo, perdonarlo, gestionarlo, como quieras llamarlo y seguir adelante. El día que tú te das cuenta de eso, las cosas cambian. Porque una cosa es verdad y yo estoy totalmente convencida de esa. No todos los hombres quieren o te buscan para tener sexo, no todos están en esa onda y no todos están buscando la mujer de su vida y tal. Es verdad que algunos quieren aventura, es verdad que algunos quieren establecerse, es verdad que algunos quieren aventura controlada, cosas así, ¿no? O sea, hay de todo en este mundo, ¿sí? Entonces el asunto es ver qué es lo que estoy haciendo yo para atraer ese tipo de personas. Bueno, lo que tú decías al principio, que es revisar por qué, porque alguna razón debe de haber y tal vez tú todavía no la has visto. Es que no la vemos, o sea, nosotros no nos somos conscientes de ellos y por eso es tan importante tener con quién hablar. Porque otras personas pueden ver algo que tú no has visto y también hay que aprender a escuchar a esas personas, porque a veces no las escuchamos, ah, porque es que me tiene envidia, ah, es que claro, como yo estoy soltera y está casada y con tres hijos amarrada, pues es que me tiene envidia. A veces pensamos ese tipo de cosas y no es necesariamente eso. O sea, hay que escuchar, recoger lo que te sirva y lo que no lo dejas a un lado, pero escuchar a los demás, porque a veces ven cosas que nosotros no vemos. Entonces te invito a que, a reflexionar sobre ello. Hace cuánto te pasa, qué, o cómo fue la última vez, cómo te sentiste, cómo saliste de esa situación, qué vas a hacer, empiezas a hacer visualizaciones también sobre qué harías la próxima vez que te ocurra una situación así. Por ejemplo, tal vez si te visualizas, haces las cosas diferentes. No empiezas a, ah, pero es que tú solamente quieres sexo y empiezas a pelear, sino que empiezas a hablar, a discutir, a reflexionar con la otra persona también y tal vez puedas sacar algo diferente. Ahí está. Entonces es muy interesante cuando nos pasan estas cosas. Lo que pasa es que no somos conscientes en el momento en que nos ocurren. Simplemente nos quejamos, ah, es que todos los hombres son iguales, ah, es que siempre me caigo con el mismo coso, es que, ah, es que siempre... Y nos quejamos y nos quejamos, pero no cambiamos el chip. Y hasta que no lo cambies, te va a seguir pasando. Fíjate que por ahí hay una cita curiosa que dice que la vida es el único maestro realmente tan paciente como para repetirte las mismas lecciones hasta que las aprendes de una buena vez. Sí. Bueno, y puede que no resuenes con esta idea, que, bueno, que también no pasa nada. Otras opciones puedes encontrar. Pero yo te comparto mi idea, mi experiencia con respecto a estas cosas, lo que yo creo, porque yo realmente creo que esto pasa por algo. Y ya luego tú, medítalo y mira a ver si te resuena. Y si no, pues a buscar otra cosa que hay muchas. Lo dicho, mientras encuentro la pregunta de Lucía y os pongo al día con la que nos dejó aquí en el grupo, os comento, podéis dejar vuestras preguntas en el directo y las iremos respondiendo si vemos que hay cancha para ello. Si no, pues bueno, lo dejamos y en la semana que viene recogemos más preguntas cuando hayáis visto esto y hacemos pues cinco o seis las que haya. Si hay solo dos o tres, pues bueno. Y si no, en algunos días también prepararemos algún tema que veamos que ha despertado mucha curiosidad o mucho interés y lo desarrollaremos aquí un poquito. Y si vemos que alguna semana no hay nada de interés por ninguna parte, lo que haremos será rescatar alguno de los Facebook Live que hicimos el año pasado y traerlo aquí para despertar el debate y ver qué dudas os surgen al respecto. Sí. Bueno. Mira, lo que Lucía preguntaba era sobre el tema de hombres que pueden tener un orgasmo sin eyacular. ¿Que no lo cree posible o cómo? A ver. No, dice algo de que, bueno, podrías explicar, porfa, qué significa lo que dijo Diana de que un hombre puede tener un orgasmo sin eyacular y esa diferenciación entre eyaculación y orgasmo con respecto a los hombres. Vale. Para quien le quede un poco escondidito el comentario que ha dejado Lucía y el comentario que le hemos dejado Diana y yo esta mañana, el tema de los orgasmos, el tema de la eyaculación, van cada uno por su lado. Exactamente igual en las mujeres que en los hombres. Es cierto que en casi toda la literatura y en casi toda la teoría sobre sexología que te comparten, y más de unos años a esta parte, a los hombres nos tienden a asociar eyaculación y orgasmo por una cuestión de que una cosa apoya a la otra y la impulsa. Es decir, las contracciones del orgasmo ayudan a que el cuerpo sea capaz de producir la tensión necesaria para realizar una eyaculación, siempre y cuando tengas suficiente producción seminal. Pero ya sea porque te has acostumbrado a controlar tus músculos y retener la eyaculación, o bien porque ya no tienes suficiente para producir eyaculación, puedes tener perfectamente lo que llaman orgasmos secos. Es decir, orgasmos improductivos en el término seminal. Orgasmos donde tú lo que sientes es muchísimo placer, las contracciones musculares asociadas, la descarga de hormonas y todo lo demás, pero no te corres. Y con las mujeres pasa igual. Lo más normal, en términos estadísticos, es que una mujer se llegue al orgasmo, pero no se corra. Y esto es muy gracioso porque te lo llevan en los talleres de squirting a ese extremo. Te dicen, no, tú puedes haber tenido orgasmos, pero tú no te has corrido. Lo más probable es que tú no te hayas corrido. A no ser que te haya caído una descarga de agua del coño o hayas dejado empapado al otro delante, y te lo dicen con estas palabras, no te has corrido. Porque el correrse de una mujer es muy notable. Hay que fregar después. Si pilla un ordenador, te lo estropea. Con eso basta decir, ¿vale? Y lo más normal es que las mujeres que lo tienen, lo saben. ¿Por qué? Por la misma razón. Las contracciones que se producen hacen un efecto de tensión que les ayuda más fácilmente a evacuar ese líquido. Aunque no necesariamente tiene que salir a presión y a chorro, sino que se puede producir una descarga en cascada. Bueno, y esto es en lo que se resume lo que le hemos contado a Lucía, que era básicamente que es un juego de sí es y no es. Puedes tener ambas, puedes tener solamente una parte del pack o puede que no aparezca ninguna. Y a eso le suelen llamar estimulación improductiva o de otras formas. Esa es la que se me quedó a mí. Si conocéis alguna más técnica, puta madre. Aquí lo que hay que trabajar, bueno, hay que trabajar obviamente el cuerpo porque eso es, no estamos acostumbrados a ello y estamos muy habituados a que una cosa es igual que la otra. O sea, por eso muchas personas se sorprenden cuando hablamos de, en los hombres hablamos de eyaculación y orgasmo por separado, porque para ellos es exactamente lo mismo, muchísimo. Si tú te, haz una encuesta entre tus amigos, entre tu familia masculina, si lo saben diferenciar y te sorprenderá que más de uno dirá, es lo mismo, o sea, eyaculación y orgasmo es lo mismo, porque para ellos es así, siempre ha sido así, nunca lo han separado. Y las veces que no han eyaculado y han tenido un orgasmo, pues siguen allí porque es que sienten que algo les falta, o sea, que realmente, pues, como que no han cumplido la tarea, ¿no? Tienen que... Y les falta la liberación final. Claro. Entonces, es un tema psico, aquí hay que trabajar mucho la psicología y por eso es tan importante aprender a hacer ejercicios de respiración, ejercicios de trabajar el suelo pélvico, tanto hombres como mujeres, para poder aprender a diferenciar esto y sobre todo aprender a separarlos, a poder tener un orgasmo maravilloso sin eyacular y a tener una eyaculación con un orgasmo fabuloso también, pero bueno, una eyaculación sin orgasmo también. O que tengas lo que necesites tener, porque hay personas que se acostumbran a eyacular, salvo que ellos quieran, y para el propósito que ellos quieren, hay gente que se come su propio semen, basta de decir. Sí, o que solamente tienen eyaculación cuando están pensando en tener hijos con su familia y antes no eyaculan, pero tienen orgasmos, tienen sexo fabuloso, y no quiere decir que no sientan placer, que es que ahí es donde viene el tema, cuando tú le propones a tu pareja de, oye, ¿qué tal si no eyaculas hoy? Es como que, pero entonces... ¿Qué va a pasar? Claro, entonces si vamos a follar, entonces ¿esto qué va a hacer? La única que te hace divertir eres tú, no sé qué, y es como que, es que no tiene nada que ver. Entonces, allí es muy difícil. Yo a las mujeres que me dicen, ¿cómo hago para que mi pareja...? No puedes hacer nada. Tú no hagas nada, porque depende de él totalmente. Claro. Así de claro. Sí, es así. De claro y de triste. Porque tú tendrás muchas ganas de que... Además, porque una de las grandes ventajas cuando un hombre aprende a hacer esto es que puede controlar mejor sus orgasmos y puede tener más orgasmos durante un encuentro sexual. Ya sabemos lo que pasa. Se reduce el periodo de refracción. Claro, porque ya sabemos, cuando el hombre eyacula, viene un momento donde la sangre se va y el pene se pone flácido, ellos necesitan descansar un momento, se vuelven muy sensibles en esa zona, mientras que si solamente tienen orgasmos, no se vuelven tan sensibles y podrán estar aguantando muchísimo más. Entonces, por eso muchas mujeres están presionando un montón para que sus hombres sean así. Y es muy difícil convencer a un hombre que no quiere. O sea, tiene que salir de él. O sea, así es sencillo. Tú le brindas las opciones, le pones un librito, le pones este video, le pones algún audio por ahí y que haga lo suyo. Y ya luego, cuando sienta la curiosidad, que lo haga. Porque si tú lo presionas, más se va a negar. Y ojo con esto, porque eso es un poquito, como decir, pasivo-agresivo, ¿sabes? Es en plan, yo no te voy a decir que lo hagas, pero ahí te dejo la pista. Eso. Otra cosa puede pasarte al contrario. Que tú seas el que no quieres eyacular y que la otra persona sea la que sienta que no es lo bastante atractiva, que no es lo bastante buena en la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiece a comerse el tarro por su lado. Y tú, que es que no depende de ti, si es que es por mí. Es por mi salud, es por mi interés, es por mi lo que sea. Hay personas que asumen que el eyacular les quita vigor, que les quita inteligencia y que les quita otras cosas. Así que, cada uno con lo suyo. Pero al final del día, toda esta diversidad de opiniones y de experiencias y de demás, donde la encuentras no es en internet buscando en Wikipedia. Porque ahí lo que se aprueba es lo que sale por consenso entre una mayoría de personas. Y normalmente es lo que se acepta como válido en ese grupo. Lo que necesitas, si lo que quieres es conocer diversidad y elegir tu propia opción, es buscarte una comunidad de aprendizaje. Bien, por eso es por lo que nosotros estamos haciendo desde el 2017 un bastante gran trabajo de difusión en este sentido. Nos gusta facilitar a las personas un espacio donde son capaces de compartir lo suyo, recibir lo de los demás y con todo lo que se pone en juego, construir una opción viable para su propia vida. Para la realidad que está viviendo en ese momento, que es tan importante. Entonces, conclusión con este tema. Que hay que conocerse a uno mismo. Porque tú, en cuanto empiezas a observar, puedes darte cuenta de si te va a llegar el orgasmo con o sin eyaculación, de si el orgasmo te va a venir después de eyacular. Que eso también es una cosa muy graciosa que mucha gente cree que no es posible, pero yo os puedo garantizar que sí. Y cosas por el estilo. No necesariamente tiene por qué ir solo sobre el orgasmo y la eyaculación en sí. También puede ir con el tema de las fantasías, del cumplir una fantasía o dejarla aquí dentro y que no pase nada. Compartirla con tu pareja. Y cómo compartirla sin que tu pareja empiece a volverse loca en plan, ay Dios mío, me va a dejar por otra. Ay, es que no le doy lo que necesita. Le estoy poniendo en manos de esa puta. Que es que es un drama que es real. Y que ocurre. Hay gente que se vuelve loquísima cuando conoce tus fantasías y piensa que como son radicalmente distintas a lo que suele ser tu pareja, entonces lo que te gusta de verdad, con lo que sueñas, no es con tu pareja. Es con cosas que ella no te puede dar o no te quiere dar. Y nada más lejos de la realidad. Tus fantasías son un dominio mental tuyo. Es algo que por lo que sea te atrae, te llama la curiosidad, te llama la atención y que no tienes por qué explorar, como hemos dicho antes, con el tema de lo de la atracción, porque nada te obliga a ello. Bien, pero claro, ahí está el hecho de que algo dentro de esa experiencia te produce curiosidad o te llama de alguna manera. Exponerte o no es decisión tuya. Y esto es lo mismo, ¿vale? Y hablar es muy importante y sobre todo apoyar también, ¿sí? Y no, o sea, no quedarnos con lo que nosotros creemos, ¿sí? Con lo que Sergio mencionaba antes, cuando los hombres, supongamos que quieren meterse en este camino de no eyacular y tener relaciones, muchas mujeres han dejado a sus parejas por eso, porque sienten que ya no les dan, o sea, que ya no les, ellas mismas no les pueden dar placer y eso no es tu responsabilidad. El placer se lo busca él igual que tú debes buscarte el tuyo. Entonces, mucho cuidado con eso, pregunta, habla y con tu pareja también. Y si él te dice, no, yo siento placer, me gusta, pues créeme, porque si te está mintiendo, se está mintiendo él mismo y ese es su problema. Así de sencillo. La otra vez hablábamos de eso en un... En un Facebook Live y en un montón de reuniones de la comunidad hemos sacado el tema de que lo que tú dejes por hablar se queda sin hablar para siempre y lo más probable es que acabe por crear brecha y habrá incluso algunas cosas que dejes sin decir que lo que hagan más que abrir brecha es contribuir a mantenerla separada y agrandarla, ¿vale? Me da que buena la pregunta que nos hace Lucía para complementar esta. Ella nos dice, bueno, nos dice unas cosas aquí muy lindas, muchas gracias, guapa. Y dice por aquí, la sensación de placer de un orgasmo seco sin eyacular es, en un hombre, es la misma que con el pack orgasmo más eyaculación. Sí. De hecho, puede ser más intensa. Lo que pasa es que, como te digo, nuestro cerebro... Lo que notas es solamente el orgasmo y sus contracciones. Claro. Y que puedes estar más tiempo también. Lo que pasa es que, como lo tenemos tan... Bueno, ellos lo tienen tan interiorizado, el tema del orgasmo y la eyaculación, para algunos puede ser muy complejo. Todos, todos. Bueno, sí, claro, nosotras también, sí, eso es verdad. Nosotras también vemos que él no eyacula y es como que, ¿de verdad tuviste un orgasmo? No me jodas. Esto hay que acabártelo y acabas quedándote con el cosito en la mano de tanto tirar de él y de tanto jugar y tal. Sí. Pero la verdad es que la sensación puede ser diferente. Además que eso es súper, súper interesante para ellos practicarlo porque primero se van a tener que masturbar mucho más para practicarlo y a ellos les encanta masturbarse, ¿no? Es que es una cosa que está muy a mano. Entonces, el masturbarse es súper importante para conocerse. Entonces, ellos, hay unos ejercicios que se les recomienda donde tienen que masturbarse y llegar, o sea, intentar llegar a un punto donde puedan devolverse. O sea, antes de eyacular, paras, respiras y te devuelves. Bueno, eso es una técnica, eso no es así de simple como te lo estoy diciendo, pero esa es la idea. Y cada vez, ir un poquitico más arriba, más arriba y llega un momento en que deja de ser doloroso y se convierte en placentero. Pero para esto se requiere técnica, práctica, paciencia y sobre todo tener claro que lo estás haciendo por algo más que por curiosidad porque si lo haces solo por curiosidad, curiosidad lo harás una o dos veces y le das vaya mierda. Pero si lo que realmente estás buscando, pues mejorar tu salud, conocer mejor tu cuerpo, de pronto tener mejores y más intensos orgasmos, pues quizás te motive un poco más. Bueno, frena, que ya les estás dando una clase y esto no es el propósito de esta emisión. Bueno, otra pregunta que iba ligada con esta es que nos preguntaba Lucía si acaso la anorgasmia, el hecho de no tener un orgasmo cuando estás estimulándote y se supone que estás tocando todos los botones correctos, puede ser síntoma de desamor propio o de incluso desamor por la otra persona. Y aquí es donde hemos llegado a una cuestión curiosa. Que tú te corras o que tú tengas un orgasmo no significa que la otra persona tenga ninguna cosa que ver en ese hecho. Y que no te corras y que no tengas un orgasmo exactamente lo mismo porque tu placer es tuyo. Son resultados a tus propias percepciones, a tus propias concepciones, a tu propia comodidad con la situación, a lo que estás tolerando durante la misma y un montón de cosas más. Y aquí es donde se pone farragoso el tema. Por eso no voy a desgranar cada uno de estos puntos, pero sí voy a decir lo siguiente. Mira, te puede suceder una cosa muy graciosa y es que estés atrapado en tu mente en el pasado. Que estés acordándote, por ejemplo, de un ex y comparando este momento que estás viviendo ahora con el sexo que tenías con esa persona que probablemente esté más que idealizado. Que esté incluso entronizado o glorificado. Que te lo hayas puesto a la altura de un dios del sexo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que nadie puede competir con esos estándares. Con eso que tú has ficcionalizado dentro de tu cabeza. Por otra parte, está el término de lo que pase con tu propio cuerpo. De cómo tienes tú el umbral de excitabilidad. Esto es una cosa muy graciosa porque normalmente cuando hablamos del umbral de excitabilidad se suele entender en biología y en ciencias es el potencial que una célula o que un elemento tiene para reaccionar ante un estímulo dado. Si nos lo llevamos al término de la sexología lo que podemos decir es que el potencial de excitabilidad de una persona suele ser menor cuanto más bestias suelen ser los estímulos que necesita para activarse. Paralelo a lo de los drogadictos y los alcohólicos que conforme van avanzando en sus adicciones y demás van necesitando más dosis para que les haga el mismo efecto y luego pegan un efecto rebote y la más mínima dosis les puede dejar en coma. Pues algo por el estilo. Los hombres y las mujeres indistintamente hacemos unas barbaridades al masturbarnos que prácticamente lo raro es que sepamos hacer cosas bien con otra persona. ¿Por qué? Experiencia personal de hombre. Muchos de nosotros ponemos una velocidad ponemos un estilo de roce o ponemos una fuerza en nuestras manos que no puede hacer ninguna mujer con su cuerpo ni apretarte tanto con la vagina ni rozarte de la misma forma que te rozas tú con la mano ni moverse tan rápido como mueves tú el brazo que yo he visto personas que se descuajaringan el hombro y el codo haciéndose pajas de esto de decir que es que tienen que llevar cabestrillo un mes. En serio os lo digo he visto personas muy salvajes y he visto a personas que aún con el brazo escayolado se las apañan para hacer sus asuntos así que ¿será que no es una cuestión tanto de fuerza de velocidad y de presión con las manos y de roces específicos como el hecho de que encuentres la manera de estimularte de construir la tensión de traerte las sensaciones de llevar la conciencia hacia el estímulo placentero y de llevarte ese estímulo placentero a que te inunde el cuerpo entero si es lo que quieres ¿no será más bien una cuestión de eso de evitar el placer? esa es mi reflexión para este tema el no habitar el pasado y el habitar lo que está pasando y no solamente eso sino que lo que está pasando esté pasando guay ¿vale? que esté pasando bien que lo estemos como quien quiere decir rubricando haciendo el trabajo como para que nos pongan un 10 ¿sí? Sí que no es que nadie nos vaya a evaluar pero bueno bueno pero nos evaluamos constantemente yo con respecto a esto bueno es que no creo que tenga más para aportar es verdad que en algunas ocasiones si puede ser una falta de amor propio claro que sí es que pueden ser muchísimos los factores para esta situación entonces esto requiere como más un lo dicho que esto no lo podemos llevar claro porque pueden ser es que bueno es que para la anorgasmia pueden ser muchísimos factores incluso el estrés hoy en día que a mí me encanta cuando todos se lo meten al estrés te duele una muela estás estresado te duele una muela estás estresado que me duele te estresas se te cae el pelo has subido de peso estás estresado sí todos se lo meten al estrés pues en el sexo también tenemos mucho estrés porque todos nos llevamos y es que sabes que es lo que pasa con esta segunda parte de lo del desamor propio y tal lo podemos convertir en una preocupación por lo que los demás pensarán acerca de nuestro aspecto acerca de nuestro rendimiento acerca de nuestra sabiduría de nuestro dolor si no hago esto si no hago esto pues a lo mejor no le gusta acostarse conmigo y a lo mejor se va y no vuelve si no hago esto otro va a pensar que soy frígida va a pensar que soy una pacata que soy nueva en esto si no hago esto nos ponemos demasiada presión en conclusión y y sí y eso bueno eso es una presión o sea no hacer cosas ya es ponerte presión o el el hacer o el dejar de hacer o el me voy a poner así para que no se me note la barriga o el me voy a poner así para resaltar el gusto sí buscar posturas incómodas por o ser demasiado complaciente y no hablar o sea todas esas cosas que no que no decimos durante el encuentro o que decimos de más y luego no estamos preocupadas de hoy en día de hoy en la mano todo eso todo eso nos afecta de alguna manera y hace que pues que bueno que los orgasmos se escapen y luego nos preguntamos mierda estoy enferma qué pasa y necesito tomar pastillas ojo con eso nada de medicamentos si es posible a no ser que sea totalmente necesario os acordaréis de mí un día cuando alguien nos diga ay es que no sé qué pasa me cuesta dormir ay no sé qué pasa por qué me cuesta tanto mantenerme alegre ay joder llevo mucho tiempo sin tener un orgasmo os acordaréis de mí digo porque una de mis frases favoritas y que más me atribuyen es el orgasmo la felicidad y el sueño son tres de las cosas en la vida que cuanto más las buscas más se alejan de ti y que cuando dejas de perseguirlas te llegan como por ensalvo por arte de magia por el mero hecho de que no les gusta ser perseguidas tú lo único que tienes que hacer es hacer lo que tienes que hacer valga la redundancia y que te encuentren trabajando ni más ni menos como la inspiración ahí está o como de la inspiración sí la inspiración que te encuentren haciendo lo que estás haciendo en el momento ni más ni menos que eso si tienes que dormir ocupa tu cerebro en hacer cosas que lo relajen y que te adormezcan a mí me ayuda un monólogo interno si tienes que ser feliz haz lo que tienes que hacer para hacer caso a tus emociones negativas y que se calmen no las embotelles no las apartes no las alejes porque las emociones se magnifican y no solamente eso sino que se desbordan y te colonizan y se quedan más tiempo del que deberían porque tú has sido tan terco de no hacerles caso cuando debías y el orgasmo igual si tú has mucho tiempo detrás de un orgasmo o detrás de un orgasmo o detrás de un orgasmo o detrás de un orgasmo por el culo o lo que sea ¿sabes qué es lo que acaba pasando? que te irritas y el orgasmo se va por otro lado mira me encanta esto que dice por aquí Kat de que hay hombres que comparan el desempeño sexual de una mujer con la que ven en el porno por fortuna no me los vuelvo a encontrar ese tipo de personajes eso me da mucha risa porque el desempeño sexual de una mujer o sea si uno se pusiera a compararlos a ellos con las pollas que ven en el porno y se ponen y se ponen que esto no es un cabildo exclusivo de nadie esto no tenemos ninguno la contrata en exclusiva todos caemos en comparar lo que vemos por mera curiosidad hay mujeres que comparan con otras mujeres hay hombres que comparan con otros hombres que se comparan entre sí ojo ¿sí? y que comparan a su pareja con la de los demás y que comparan tu relación tal como la tienes con tus novelas favoritas con tus películas favoritas con la de tus padres o sea si te pones a comparar en realidad todos comparamos todo el rato porque estamos buscando nuestra solución y ¿dónde la buscamos? en lo que vemos que nos parece apetecible hay gente que es el porno lo mismo que hay gente que son las teleseries en cualquier caso cada uno tiene sus referentes y lo que hay que hacer es darle referentes un poco más realistas de hecho hay una vertiente de la pornografía que es el porno realista que es brutalmente exacto para algunas situaciones y te da cuenta de muchas cosas que a ti no te caben en la cabeza y que te parece que son una desviación pero que están ocurriendo claro o el porno educativo que te lo ofrecen para que tú aprendas ¿sí? para que veas otras maneras entonces con respecto a esto de las comparaciones yo creo que son odiosas pero son necesarias sí, bueno y que son inevitables o sea todos las hacemos así no sea conscientemente están allí porque hacen parte de nosotros ¿cómo vamos a mejorar si no tenemos unos referentes que nos impulsen para yo no quiero ser como esa persona ya ahí te estás comparando de ay mierda me estoy pareciendo mucho yo no quiero ser yo quiero ser mejor o quiero ser más por aquí por este lado pues entonces de alguna manera ya sea para bien o para mal nos estamos comparando con los demás me parece un fantasma conclusión con respecto a esto es que lo hagas de una manera que te impulse y no que te deprima o sea si tú te comparas o permites que otra persona te compare para su placer por ejemplo pues a mí no me gusta y lo manifiestas si a ti te gusta que te comparen porque eso te sube el ego y tal pues bueno lo dices y perfecto pero si a ti eso te baja el amor propio te siente mal y tal manifiestalo no te quedes ahí con esa es que él me está como para es que yo no soy capaz de decírselo no o sea lo hablas porque es algo que te hace sentir mal lo que no se calle es lo mejor o sea lo que no se calla suele es poder solucionarlo lo que no se dice se queda sin decir para siempre hasta que estallas y lo dices mal y se arma un mierdero porque la mierda toca el techo y salpica a todas partes mira justo hoy hemos tenido Diana y yo una mini discusión por el tema porque estábamos viendo un vídeo de unos amigos nuestros y por enésima vez han hecho una alusión a que todo es culpa del porno que el porno es el demonio que el porno nos enseña malas costumbres y crea los mayores problemas entre hombres y mujeres y yo digo macho no sabes quien crea los problemas los que se creen el porno y no lo cuestionan los que se lo toman tal como viene y no le echan dos deditos de frente porque además de ese porno que tú ves para correcte en 30 segundos o menos si puedes existe un porno en el que te dicen exactamente lo que hace falta para que tú puedas ver en 30 segundos 9 posturas diferentes de las cuales 2 incluyen dilataciones extremas corridas por parte de ella y por parte de él orgasmo por parte de ella y por parte de él y cosas súper locas tú sabes lo que hace falta para que esas personas hayan podido hacer todo eso normalmente 12 horas de grabación 12 horas que te aseguro que no se han dedicado todas a tener sexo 12 horas en las que se han hidratado 12 horas en las que han hecho ejercicio para poder tener el tono muscular en el que se les ve en la película 12 horas para relajar la musculatura que se les pone tensa tanto en la ingle como en el resto del cuerpo 12 horas para poder trabajar ella su hidratación y él su erección 12 horas para trabajar y reducir las rozaduras para lubricarse bien esa es otra no etcétera 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 no para que se lo digas la próxima vez que alguien te compare te voy a decir todo lo que pasa 12 horas en las que esas personas que son perfectas desconocidas que no tienen interés ninguno el uno por el otro lo más normal porque algunos hay que son amiguetes y que graban juntos porque se caen bien se trabajan se mentalizan se conocen un poquito para que sea la cosa agradable se dicen lo que están dispuestos a hacer y lo que no establecen unas normas básicas para esa interacción que eso ya es más de lo que muchas personas hacen en sus propias relaciones o en sus propias citas el hablar de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar y de lo que ni por el putas van a hacer y mucho más allá de eso hay un programa súper chulo con un productor de cine porno en Estados Unidos a mí me encantaba verlo era un reality y mostraban cómo era la vida del tipo y cómo era él haciendo las películas haciendo el casting para las modelos de hecho hasta su madre trabajaba con él y luego también todo el tema de la juguetería porque también tenían unos juguetes y tal y era súper guay porque es que mostrar y tú decías ¿en serio todo eso puede pasar? para una película que tú ves allí y se ven todos como tan felices y todo como tan guay y resulta que no que la cantidad de cosas que tienen que pasar las tomas el no no te corras ahí para para no te vayas a correr todavía porque necesitamos no sé qué y es como que se está yendo la luz sí es como que mira para 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 que me ha dado un calambre sí tenemos que hacer la mañana porque ya se nos fue la no sé qué y es como que me estoy secando por más lubricante es súper interesante y la verdad es que yo no soy una partidaria del porno creo que hay muchas cosas más divertidas que el porno sin embargo soy consciente de que gracias a él podemos aprender muchas cosas más de las que estamos acostumbrados a solamente el metesaca y solamente lo básico que tenemos podemos ir más allá pero para eso tenemos que quererlo también si tú te vas a quedar solo con la base de lo que nosotros te decimos de lo que ves en el porno de lo que otras personas te dicen pues eso es lo que tienes pero si tú indagas un poco más y vas más allá de eso pues vas a adquirir mucho más conocimiento mucho más discursos para poder discutir y para poder crear tu propia realidad que al final yo me imagino que eso es lo que todos buscamos en estos temas de relaciones y ahí es donde viene la parte realmente chistosa de todo esto la pornografía es una fantasía una fantasía que responde a cuatro impulsos primarios fácil rápido sin complicaciones y sin efectos secundarios ¿bien? cuatro y si quieres añadir un quinto que no tengas que pensártelo mucho simplemente lo vas lo pides lo tienes acabas y chao listo bueno por aquí ya para ir terminando Kat nos dice que hay que aprender a manejar el diálogo y el ruido mental que hay que estar presente en la acción eso aplica para orgasmo y todo lo demás la mente es muy ruidosa y un 90% de lo que dice no sirve pues hay que mejorar esas estadísticas para que lo que te diga sea más lo que sirva que lo que no sirve sí sí porque algunas personas tenemos conversaciones muy interesantes con nosotros mismos así que ojo cuidado y no es porque seamos ególatras es porque manejamos un diálogo interno os lo aseguro sí pero pero el asunto es que es posible cambiar ese porcentaje un poquitico un 80 un 70 un 60 poco a poco pero o sea el asunto es que si ya vas teniendo un poco de interés y de inquietud y de curiosidad esto va va rodado o sea así va a ser con todo en tu vida con temas de trabajo con amistades con relaciones en el sexo para todo bueno a ver vamos a terminar ya porque a nosotros nos gusta y si nos dais cuerda como ya habéis visto nos venimos arriba y lo vamos a dejar aquí por la hora os vamos a recordar cómo son las reglas de estos encuentros si nos dejáis preguntas si nos traéis temas nosotros desarrollamos lo que nos contéis pero no lo respondemos como si fuéramos a dar una clase dentro de nuestros programas lo intentaremos porque es que nos enrollamos pero ya te digo yo si esto os parece ya bastante imaginaos dentro de uno de nuestros programas y dentro de la comunidad damos tanto que parece que nos consumimos al darlo somos así somos personas que damos el todo por el todo y de hecho por eso también es por lo que os pedimos que os mojéis que nos digáis qué es lo que os interesa de verdad Diana lo acaba de decir nos encanta nos vuelve locos el poder ayudar a otras personas a ser su mejor versión sea la que sea no tiene por qué ser la que nos parezca más no la que nos asemeje más la que nos haga más idénticos a ti y a nosotros tu propia versión tu propia excelencia tu propia felicidad tu propio placer puede ser un juego ahí está si quieres entonces la regla es esta nos dejáis vuestra parte nosotros cumplimos la nuestra si queréis algo más profundo algo más ¿cómo decirlo? potente nos podéis buscar sabéis dónde estamos sabéis lo que hacemos y de hecho tenemos abiertas las puertas todo el año y es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida encontrar a una persona que os escuche que os reciba que os valore por lo que sois y que no os juzgue por lo que deseáis ni por lo que experimentáis en vuestra vida en este momento ¿vale? bueno nos veremos el próximo viernes a la misma hora 8 de la tarde les estaré mandando un mensajito para avisarles y les propondremos les propondremos 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 un tema para hablar esta semana el lunes publicamos el tema ¿sí? para que se animen y bueno si les llaman la atención también pueden proponer ustedes mismos algún tema que les cause curiosidad y que quieran siempre entre escriben allí nosotros los autorizamos y bueno por lo demás estaremos atentos a los mejores temas de la semana por ver si podemos rascar también en estos Facebook Live alguito y lo dicho que estaremos aquí todas las semanas salvo que algo nos lo impida a causa de fuerza mayor o lo que sea un viaje otra cosa si tienen amigos que están trabajando que quieren mejorar sus relaciones y ustedes resuenan con nuestro discurso pues lo pueden invitar los pueden invitar a ser parte de este grupo privado les da el enlace y ellos pueden entrar nosotros los aceptamos y bueno vamos haciendo más piña para hacer más y ayudarnos que crezca la tribu vaya y ayudarnos sobre todo y ver otras visiones con respecto a esto de las relaciones y ahora la parte divertida de verdad si queréis que esto se repita nos tenéis que dejar un oye esto me ha gustado esto me ha servido me parece bueno y tal y podéis decirnos también alguna sugerencia de hora porque como somos tantos y de tantos sitios nosotros hemos puesto la hora que más nos convenía pero si queremos también que cuantas más personas mejor lo disfruten sería bueno que nos pongamos de acuerdo en una hora más o menos para que todos nos comprometamos para estar aquí a esa hora y vayamos conversando ¿vale? esto es para interactuar no es para que nos veáis en diferido si lo podemos evitar ¿sí? ¿todo bien? listo un abracito chicos chicas muchas gracias por estar las que estudiaron aquí en vivo y para los que vengan y nos vean luego pues un abracito y nos veremos la próxima semana chao chicas 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 chicas